Enamorada, abrazada a tu almohada, bañadita por el sol Ahora que conozco la locura de este amor que no se cura Porque no hay antirotón Dame de beber, sáquese querer Y es que me acabes sintiendo Caraita por tu amor, caraita voy por dentro Derrochando las caricias que me das en silencio Caraita brinco yo, colgadita de tu cuerpo Y no tengo miedo a la luz de tu melito Ahora que me corre por las penas Tu perfume de bebena, alegrarte el corazón Ahora que ha llegado la primavera Que cambia mi vida entera en tu abanico de color Bésame la piel, de canela y miel Y es que me acabes sintiendo Caraita por tu amor, caraita voy por dentro Derrochando las caricias que me das en silencio Caraita vengo yo, colgadita de tu cuerpo Y no tengo miedo a la luz de tu melito Caraita por tu amor, caraita voy por dentro Derrochando las caricias que me das en silencio Caraita vengo yo, colgadita de tu cuerpo Y no tengo miedo a la luz de tu melito ¡Puesame la piel, saques de querer y haz que me acabes sintiendo! ¡Arriba! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias amigos! ¡Muchísimas gracias!